RELATAR EL PRINCIPIAL NO PUEDE SER TAMBIÉTAR YO ENQUE SI VA DE PISAR PENDÓNAME SI VOY DESPACIO ARRENCANDO LOS MOTORES QUE NO HAYA SILENCIO ESCORTARÉOS LAS MEJORES PERIDAS QUE TENEMOS AUNQUE ESTOY AGOZADO IRÉ A BUSCAR LO QUE ME FIERAS DESDE AQUELLA MI NACIÓN DESDE AQUEL RICÓN TAN EXQUISITO LANZAMOS UN MENSAJE PARA TODO EL UNIVERSO A TRAVÉS DE AQUEL CANÓN TAMBIÉTAR TAMBIÉTARÉ 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 Desde que rico, tan exquisito, plantamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo le transmito al exterior, por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu fuente. Por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu fuente, por los nuestros en tu fuente. Escribo desde donde me sentaba yo. ¿Dónde me sentaba yo? Escribo desde donde me sentaba yo. ¿Dónde me sentaba yo? Escribo desde donde me sentaba yo. ¿Dónde me sentaba yo? Escribo desde donde me sentaba yo. ¿Dónde me sentaba yo? Escribo desde donde me sentaba yo. ¿Dónde me sentaba yo? Escribo desde donde me sentaba yo. ¿Dónde me sentaba yo? ¿Dónde me sentaba yo? Escribo desde donde me sentaba yo.